muy bien chicos como están bienvenidos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal y vamos a jugar todos los dificultados todos por parte chicos vamos a jugar aficionado normal veterano profesional ok bien vamos a jugar con josh ok ok vamos a jugar con el negro josh perfecto vamos a jugar aficionado y vamos a hacer más más rápido imposible ok lo que vamos a que no se hace más rápido pero vamos a intentar y bien vamos a jugar con el otro lado de su margen ok vamos a jugar con el rápido bien que echa aunque no hay nadie vamos a bajarnos y ok 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 nada más ok vamos a ver este es que me voy a dar el eh bien bien vamos a ver vamos a ver bien vamos a ver bien 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 vamos a ver vamos a ver bien bien mueve vamos a ver vamos a ver muy bien vamos vamos ok y le espero que no hagas ni una ¿qué haces? voy a hacer run esto me mata no 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 video no 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 Sí, ¿por qué esta imbécil? Vamos a ver. Ahí voy cerca. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está muerto. Sí, está muerto. Bien Bien, vamos 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 Bueno, perdón Ya se te pasó por la primera vez Seré como si necesitas hablar de un hombre real Calma la chada, tómalo Seguirte ¡Bengil! Bien, bien, bien Listo, la cabeza ¡Bengil! Bien, bien Bien ¡Bengil! 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 Bien, 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 bien ¡Bengil! 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 Ven, ven, ven Quiero matar a la cara, quiero matar a la cara Ven, 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 ven Ven, ven Ven, ven 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 Se acuore, solo guarda ti ok ok vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Y bueno... Si le hacen una tontería que es por el barril... Josh, lo siento, pero tengo que ir a la Facilita de Comunicación. Hay algo que tengo que decirle a Chris. Ok, pero no crees que me arreglaré tan fácilmente. El trupper es un poco más allá de la Facilita de Comunicación. Así que vamos a ir en la misma dirección. Gracias, Josh. ¡Ven, Jin! ¡Ven, Jin! Ok, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a... Ok, vamos a... Ok, vamos a... Ok, vamos a alcanzar los 3. Lo voy a sacar. Ok, vamos a alcanzar los 3. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jin! Bueno, todo una vez, vamos. Ok, vamos. ojo Ahí está, vamos a patear, ¿no? Mira. Vamos a matar más rápido que posible. Ok, voy para allá. Vamos allá, ahí lo dejamos así allí. Vamos a darle con todo, chico. Vamos allá. Vamos allá. Ok, muy bien. Ok, vamos. Ok, vamos haciendo rápido posible. Vamos a dar las estrellas. Ok. ¡Pum! Ok. 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 Ahí está, vamos. Bien vamos a atrasar esto, ya que lo vamos a atrasarlo. Bien vamos a atrasar esto. Bien vamos a atrasar esto. Listo. Ojalá. Ojalá. Bien vámonos. Bien vámonos. Ok, vamos a atrasar esto. Bueno hay que destruir con la bomba, con la bomba granada sirve para romper esto, como se llama? La roca. Bien vamos a atrasar esto. Bien vamos a atrasar esto. Bien. Ah bueno. El problema de ella. Bueno ya. Pensaba que Jerry iba a subir más rápido. Bueno me mando por acá. Vamos por aquí. Bien vamos a atrasar esto. 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 Bueno quiero felicitarlos a los argentinos por ganar la Copa América chicos. Si ya han, si ya han derrotado con Brasil. Por 1 a 0 gol de El Di María. Muy buen gol, en serio. Un buen gol de El Di María. Y a celebrar para Argentina por el triunfo. Vamos a atrasar. Vamos a atrasar esto. Vamos a atrasar. No hay deal Espero que ellos vean Espero que venga a ellos solo Ven Vamos, ahora si Let's go Let's go Ok Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ok Vamos a hacer esto Perfecto La 5 Dame la 5 Vamos a hacer esto A ver vamos a ver Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Let's go ¡Vamos! 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 La cabeza Esperemos que vengan aquí Esperemos que ellos vengan ¡Vamos! 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 Esperemos que ellos vengan... ¡Listo! Esto es la cabeza... ¡Listo! 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 Tengo buena trampa... Bueno, muy bien... Toma... ... 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 Ok, vamos allá. Ok, me había olvidado. A ver, no. Listo. Listo. Aquí más. Listo. si no vamos vamos ok vamos a ver vamos vamos bien esta es la pese de su fuerza El boquete está lleno, mira. Aquí está lleno. Ya están los lanzacohetes. Esto es para la batalla final. No, no. No, no, no. Bien. Ya está. Bien. Ok, ahí viene... ooooh 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 No hay una venta ahí, por favor. ¡Gracias por ver! Listo, haré la cabeza, no estaré atrevido para matarlo Listo Perfecto Muy bien, muy bien Listo, como todo Vamos a matarlo ¿Dónde está? Muestro Muerto Queremos aquí Arriba No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 más otra ocasión. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora sí, es hora de dar. Es hora de dar. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, vamos a darle. Ok, ok, número 3. Ok. Ok, vamos a darle. Ok, vamos a darle. Muy bien. Bien, 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 bien. Bien, listo. Estamos listos. Bien, listo. Estamos listos. ,... ... ... ... ... ... ... ... Perfecto 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 Muy bien Muy bien Rápido, rápido Muy bien Bien, bien, bien Muy bien Muy bien No había nada Uh, el número Ok Tengo que Esto ya no Y está el Dove Bien cierto Bien, ¿Dónde están? donde estan para matarlos vamos a matarla y 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